Mujercitas Luisa May Alcott Capítulo 15 La decisiva intervención de Tía March Los enfermos mejoraban rápidamente. El señor March había escrito prometiendo estar con ellas en los primeros días de enero y Beth, envuelta en una abrigada bata, podía estar en el sofá del salón jugando con sus gatitos. Amaneció el día de Navidad con un sol espléndido y llevaron a la niña hasta la ventana para que pudiera contemplar el regalo de Joe y Lowry. Una preciosa muñeca de nieve, coronada de acebo, con una partitura enrollada en la mano y una cesta de flores en la otra, que parecía sonreírle desde el jardín. ¡Qué contenta estoy! Si hubiera llegado papá, me sentiría en el cielo. Meg admiraba su primer vestido de seda, regalo del señor Lawrence. Joe acarició lo que llevaba en el bolsillo del delantal y Amy, que había regresado a casa, estaba radiante. La señora March, mirando a sus hijas, se sentía muy feliz. Lowry, que andaba entrometiéndose en todo alegremente, se marchó sin que nadie se diera cuenta. Pero al rato se presentó de sopetón y anunció en la puerta del salón. ¡Atención todas! Una sorpresa para la familia March. En el umbral se destacó la silueta de un caballero alto, embosado hasta los ojos, que se apoyaba en el brazo de otro hombre alto y que trataba de decir algo sin conseguirlo. A Joe le faltó poco para desmayarse, a pesar de su carácter. Amy echó a correr, olvidando sus modales, y rodó cuál larga era al tropezar en un taburete, pero, sin pensar siquiera en levantarse, se abrazó a las botas de su padre, riendo y llorando a la vez. Meg llegó frente al señor March como una sonámbula y, mirándolo fijamente, rompió a llorar y lo abrazó. Un momento, dijo de pronto la señora March. Ahora le toca a Beth. La frágil figurita de la convalesciente estaba junto al grupo y el señor March la tomó en sus brazos. Ninguno podría olvidar nunca aquella comida de Navidad. Sus tres vecinos los acompañaron y, entre risas y mimos, celebraron los platos que la anciana Hannah servía con orgullosa satisfacción. Habéis sido muy valientes, mis queridas niñas, y estoy muy orgulloso de vosotras. Ahora que estoy aquí podréis desprenderos de vuestras pesadas cargas, ¿no es cierto, mamá? Con la presencia en casa del señor March parecía como si ya no faltase para que la felicidad fuera completa. Sin embargo, parecía existir un cierto ambiente de misterio. Aquella tarde, Laurie pasó ante la casa y, al ver a Meg en la ventana, tuvo un gesto teatral. Hincó la rodilla en la nieve, se llevó las dos manos al corazón y luego las extendió unidas en ademán suplicante. —¡Payaso! —le gritó Meg, ligeramente enfurecida. Joe miraba por encima de la cabeza de su hermana y dijo, —¡Ahora hace como que se limpia lágrimas con el pañuelo y lo retuerce! ¡Sin duda está parodiando a tu John! ¡Es conmovedor! Meg protestó contra tanta burla, alegando que su John no era su John. La verdad es que se hizo un lío. —¿Estás segura? —ironizó todavía Joe. —¡Y tan segura! ¡No soy tan débil como supones! Y si me dice algo, le daré las gracias y le contestaré que soy muy joven todavía para aceptar compromisos. Después saldré dignamente de la habitación. En aquel momento sintieron la campanilla de la puerta y poco después, Brooke decía desde el umbral del salón. —Buenas tardes. Vine a recoger mi paraguas. —¡Ahora mismo se lo traigo! Está en el paragüero. —dijo Joe saliendo precipitadamente. Así Meg tendría tiempo de pronunciar su discurso. Sin embargo, Meg se limitó a decir, sin mirar al joven, —¡Toma asiento! Iré a decirle a mamá que estás aquí. —¿Por qué me rehúyes? ¿Es que te doy miedo? —preguntó el joven con expresión dolorida. —¿Cómo habría de tenerte miedo después de todo lo bueno que has sido con papá? Todavía no he encontrado el modo de agradecértelo. —Podrías quererme un poco. Se precipitó él tomando su mano. Meg se quedó tensa, conmovida por la ternura de aquella suplicante voz. Cerró los ojos porque había llegado el momento de pronunciar las frías palabras que Joe acababa de escuchar. Sin embargo, su voz no salía, y con la cabeza baja murmuró algo tan débilmente que Brooke tuvo que agacharse para poder entenderla. —No lo sé, John. El muchacho sonrió esperanzado y apretó cálidamente la pequeña mano que conservaba entre las suyas. —Tienes tiempo para aprender a quererme, porque esperaré todo lo que sea necesario. ¿Crees que será una lección muy difícil? —Todavía no he podido aprenderla. —Por favor, Meg, decídelo pronto. Te quiero tanto. Creo que esto es más fácil que el alemán y, por mi parte, estoy dispuesto a ayudarte. Ya sabes cuánto me gusta enseñar. —Sí, puede que sea más fácil que el alemán. En aquel momento se oyeron unos pasos y Meg susurró. —Por favor, John, escóndete. Es la tía Marge. —Me han informado bien, jovencita. ¿Estabas de palique con un hombre? —Es John, que venía a recoger su paraguas. —¿Y le llamas John? —¡Qué descaro! Por suerte estoy aquí para poner orden en esta casa. Supongo que no pensarás en casarte con ese cook o cómo se llame. Piensa bien lo que vas a responderme, porque de tus palabras depende que te incluya o no en la lista de mis herederos. Aquello hizo que Meg perdiera la calma y respondiera de una forma que hasta entonces no había decidido. —Voy a casarme con quien me dé la gana, tía Marge, y no pienses que tu dinero va a ser un obstáculo. Puedes dejárselo a quien te plazca. La anciana, comprendiendo que con imposiciones nada lograría, reaccionó y dijo suavemente en un intento de disuadir a su sobrina. —No me he expresado bien, querida. Quise decirte que una muchacha tan extraordinaria como tú podría aspirar a una buena boda. Un hombre sin porvenir, sin dinero, ni nombre, ni negocios, no es el partido más conveniente. Sabes que te quiero, Meg, y me agradaría que eligieras con acierto. —Aunque empeñara mi vida en ello, no conseguiría hacer mejor elección —exclamó la muchacha sorprendiéndose a sí misma. —John es sensato y bueno, quiere trabajar y tiene talento. Y tengo a orgullo el que me quiera. No me asusta la pobreza si está a mi lado. Además, yo le... Se detuvo de pronto ante el temor de que su joven enamorado pudiera oírla. —Me has decepcionado, Margaret. Acabas de comportarte como una impulsiva muchacha y lamento profundamente no haber tomado yo las riendas de tu educación. Creo que ya no tiene objeto que vea a tu padre. Se marchó dando un portazo y cuando Meg estaba a punto de llorar, Brooke salió de la habitación contigua y la tomó por los hombros. —Nunca agradeceré bastante a esa anciana las palabras que te ha hecho pronunciar. Creo que te has dado cuenta de que me quieres un poco. —Lo supe cuando ella te insultó, John. Joe debía de haber encontrado el paraguas del visitante, pues apareció con él. En vista del silencio reinante, pensó que su hermana había mandado a paseo a su enamorado. Sin embargo, se quedó atónita cuando la pareja se echó a reír. —Felicítanos, hermanita —gritó Brooke. Pero Joe, como si hubiera visto un fantasma, empezó a llamar a su madre a gritos. La cena fue el broche de oro de aquella decisión de Meg. Reunida la familia en torno a la mesa, John explicó sus proyectos para aquellos tres años que a Meg le faltaban para cumplir los veinte, durante los cuales se labraría un porvenir para que nada le faltase a la joven. Estuvo tan simpático y cariñoso que Joe, desarrugando el seño, acabó por sonreír. —¿No es mucho esperar tres años? —preguntó Amy. —No, si tienes en cuenta todas las cosas que debo aprender —respondió Meg con los ojos brillando de felicidad. A la hora de los postres, llegó el señor Lawrence con su nieto, llevando un hermoso ramo de flores para la novia. En el fondo, Laurie estaba muy satisfecho de haber llevado el asunto a feliz término y en breve plazo. —Creo que debo resignarme, ¿no? —preguntó más tarde Joe a Laurie. —¿Dirás alegrarte? —No me alegro, porque debo separarme de Meg, que ha sido mi mejor amiga, y ahora la pierdo. —La compartes únicamente. Además, me tienes a mí, que no voy a dejarte nunca. Amy, sintiéndose una gran artista, empezó a dibujar a la pareja. Beth era tan feliz. Tenía a sus padres y a su querido, y su gran amigo el señor Lawrence. Los malos tiempos parecían haber quedado definitivamente olvidados.